¡Suscríbete! 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 Que la gente quiere contra el huevo. La música no quiere más, la música no quiere más Me acusen porque traigo el ritmo plagado en mis penas Me acusen no porque bailo y muevo con swing las caderas Porque el ritmo está de rico cuando se baila pegadito cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis latidos, el ritmo me pone a gozar Yo soy candela, emela, yo soy candela, emela, yo soy candela, emela, yo soy candela Beba Benita, beba Benita, beba Benita Beba Benita, beba Benita, beba Benita, beba Benita Beba Benita, beba Benita, beba Benita, beba Benita No, 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 no hacemosnas Primero que nada, ella no tiene físicamente mal que ver conmigo Segunda no tiene talento, yo soy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!